Porque estamos en tu corazón chicos, cosas, suma, las chinas, arriba, las chinas, arriba, es el chileno, venga ya, sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue el ritmo, sigue el sabor, suma, 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 la cadera, padrecita, oye, fuera de ley, producciones, el de Wilma, no quieres seguir, para dejarte de amar mi vida, voy a tomar en el viento para olvidar, arriba cervecitas, te quiero que apaguen tus ojos, no llores por este amor que nunca, supiste amar, supiste corresponder, voy a tomar en el viento para olvidarte, Arriba, eso sí chicas, arriba, oye, y la rica, voy a tomar cerveza para olvidarte, chiquita, arriba, y las palmas, arriba, las palmas, arriba, arriba, un vino bajo, sí, ay, 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 ay,貽ma, vaca, las chiquitas, no doce sabor, como anoche, hey, hey, una buenita, así, cuaca, buenita, así, esa huequita, así, para olvidarte un querer, chiquilla, para dejarte de amar mi vida, voy a tomar cerveza, Para olvidar Y quiero que al mar en los ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponderte Sí, 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 sí Voy a tomar teneno Para olvidarte Oye, Barbie Las chicas de Mega Chinda con cariño Aquí está puro sentimiento Ángel y Rubi Goza, chicas Dones a mi gente enamorada Con cariño La gente Somos ídolos ¡Ajá! Qué dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero, amor Te quiero, amor Te quiero Qué dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero, amor Te quiero Es mi casa Y bien mi vida En esa Y bien mi amor No me hagan más sufrir Ni más llorar No me hagan más sufrir ¡Sí, sí, sí! ¡Ni va a llorar! ¡Qué dolor! Sienta mi corazón Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Quiero amor Sienta mi corazón Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, te quiero Regresa Vive en mi vida Regresa Vive en mi amor La mena es más duro ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Ni va a llorar La mena es más duro ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ni va a llorar ¡Ja, ja, ja! ¡Cosabur, chicas! ¡Aquí están los tropicales ídolos! ¡Con cariño, chicas! ¡Para ustedes! ¡Fuévase! 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 ¡Cosabur! ¡Viva, tío! ¡Con cariño! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cosabur! ¡Arriba, arriba! Recuerdas el juramento que hicimos a mi un año Sí, 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 sí Recuerdas el juramento que hicimos a mi un año Pero tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo Aquella noche silencio donde me diste tu amor Pero tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo En aquella noche silencio donde me diste tu amor ¡Allá estoy! ¡Aquí están todos esos niños! ¡Allá vamos al Yacucho! ¡Oye, Cristian Cuadros! ¡Fuévase! 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 Fue la gente de Arequipa, la gente de Camaná, Pedregal, los amigos de Mariano Pelgar, con cariño, chuma, chuma, allá, allá y allá. ¿Recuerdas el juramento que hicimos ayunar? Sí, 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 sí. ¿Recuerdas el juramento que hicimos ayunar? Pero tu vida ha cambiado, solo me queda recuerdo, aquella noche sin mí, ¿dónde me diste tu amor? Pero tu vida ha cambiado, solo me queda recuerdo, aquella noche sin mí, ¿dónde me diste tu amor? ¡Ah! Pero tu vida ha cambiado, solo me queda recuerdo, aquella noche sin mí, ¿dónde me diste tu amor? Pero tu vida ha cambiado, solo me queda recuerdo, aquella noche sin mí, ¿dónde me diste tu amor? Fue paya, ay ay ay, guacú, guacú, ah, ah, chuma, guasa, 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 guajando, linda. Bueno, amigos de Huascu y feliz día a todos los ¡Feliz Día a todos los renzas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sabor!